Bien, muy bien. Bueno, primero y antes que nada, feliz aniversario. Un tanto tarde, pero por lo menos felicitarlo por un año más de vida. No, muchísimas gracias y bueno, lástima que fue en este momento, pero bueno, cumplimos un año más de vida y estamos para albergar a la gente que venga a formarse como deportista y como persona al club y poder seguir trabajando. Por supuesto que sí, la importancia de los clubes no solamente en su rol deportivo, sino también en su rol social, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Walter, ¿cómo está viviendo el club estas horas y estos días de pandemia, esta cuarentena, esta vuelta con flexibilidades para prácticas deportivas? ¿Cómo se encuentra hoy la institución? Bueno, nos fuimos preparando durante todo este tiempo para poder estar en condiciones de poder recibir nuevamente a los deportistas, con todos los protocolos, como nos indicó la provincia. Así que, bueno, se han establecido casi todos los deportes, con todos los protocolos. Y lo último, ahora estamos tomando los turnos para empezar nuevamente con la pileta climatizada, que es lo que faltaba. Muy bien, ¿va a ser también por turnos? ¿Se va a guiar de la misma manera que se están guiando en otros natatorios habilitados de la provincia? Sí, sí, hay un protocolo que nos dio la provincia en la cual no pueden estar más de dos personas por andar y vel, no se pueden utilizar los camarines para ducharse, nada de eso, simplemente para ponerse la maña o sacársela, nada más. Así que nosotros tenemos seis andar y veles, tenemos no más de doce personas por turno con un profesor a cargo de la pileta. Nosotros hablábamos más temprano del caso de los clubes, después de una jornada muy particular la de ayer, con la cantidad de casos que fue récord en la provincia y esto de evaluarse, de dar un marcha atrás en algunas flexibilizaciones que ha otorgado el gobierno producto del aumento de casos de contagio en la provincia. Los clubes no es el sector para dar marcha atrás, todo lo contrario, son los lugares donde más controlado tenés a tu socio con declaraciones juradas, con respeto y distanciamiento. Digo, me parece que este tipo de entidades no hacen otra cosa que respetar los protocolos porque de no cumplirlos automáticamente cierran sus puertas. Sí, yo en el club tratamos de tener todo bien controlado, de no tener problemas, tomamos la temperatura, limpiamos con agua, con lavandina, con alcohol y bueno, se toman todos los recados, yo creo que el aumento de contagio normalmente no se produce en los lugares donde uno instiga el protocolo, en algunos comercios, en toda esa parte donde uno ya tiene todo, entra la gente que tiene que entrar, se tienen todos los elementos, todo. Normalmente yo creo que esto, el producto, se debe todo a la gente que no toma las precauciones que tiene que tomar y no toma en serio lo que es la pandemia y no hace los cuidados que tiene que hacer. Yo creo que todo, ya sea la parte de los clubes o de los comercios que corresponde, toman todos los recaudos necesarios para que no se producen nuevos contagios porque nos veremos nuevamente afectados a no poder seguir trabajando, ya sea en el club, ya sea en un comercio, hay que respetar todo esto. Si no lo respetamos, nosotros mismos nos estamos perjudicando. Ante esta pandemia sanitaria se suma y se pliega, y no son la excepción los clubes, la pandemia económica. Tenemos entendido que Andes Talleres también forma parte de estos 11 clubes que pueden llegar a ser más del departamento de Boy Cruz que forman una asociación para justamente solventar economías, instituciones. Nos cuenta un poco, ayer tuvimos la posibilidad de hablar con el presidente del Club Obras, en esta oportunidad hablamos con el presidente Andes Talleres, ¿es una iniciativa importante para que los clubes se encuentren o le encuentren la vuelta a la situación económica? Sí, bueno, nosotros los clubes de Boy Cruz, todos aquellos clubes del departamento que quisieron plegarse, hemos formado una asociación en la cual vamos proponiendo ideas, personas, nos vamos ayudando en diferentes temas, por ejemplo, si alguien necesita comprar una lámpara, dónde compre el otro, dónde salió más barato, qué estamos haciendo para solucionar los problemas de consumo de gas o de luz o de agua, hacemos notas en conjunto, las presentamos firmadas por todos los presidentes. Es una manera de estar unidos donde nos vamos contando cuáles son los problemas que tenemos día a día en el club y cómo los vamos solucionando. ¿Y cómo ha sido el comportamiento del socio Andes Talleres en estos días de cuarentena? Sobre todo por lo difícil de, más allá del pago de una cuota, también ver las economías familiares, ¿no?, que forman parte de la vida institucional. Sí, bueno, ha habido un porcentaje de los cuales han seguido pagando las cuotas, que eso nos ha ayudado mucho, que tiene que haber sido un 30, un 35%, y ahora con la vuelta a la actividad nos ayuda porque los padres se acercan por el club a llevar a los chicos, entonces aprovechan, se acercan por la secretaría y se están poniendo al día con las cuotas. Nosotros le hemos dado facilidades a los que no han podido pagar, se le ha hecho un plan de pago desde julio a diciembre sin interés para poder pagar los meses de abril, mayo y junio, que son los meses que no estuvo abierto el club. La política de tercerizar algunos sectores dentro de la institución sigue firme, caso gimnasio, por ejemplo, natatorio, ¿cómo se vienen manejando también en este aspecto? No, eso lo manejamos todos, por ahora estamos desde el club, hubo un tiempo que lo manejamos, pero tratamos de poner coordinadores y manejarlos directamente desde la institución. Walter, ¿qué proyectos lamentablemente han quedado suspendidos para este año producto de la pandemia? Vimos un impecable campo de juego en la cancha de Andes Talleres, aquellos que nos hemos acercado también, vemos un crecimiento en la infraestructura, pero imagino también que algunos proyectos lamentablemente han quedado de lado producto de esta situación. Sí, bueno, nosotros tenemos ya aprobado en la Asamblea el acondicionamiento de los camarines en el estadio cubierto, que eso es un proyecto que presenté yo en el año 2006 en el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, y nos hicieron ya como cuatro inspecciones, nos dieron el ok en todo, nos pidieron balance, asambleas, proyectos, todo, se presentó todo, pero nunca nos dieron el dinero. Entonces fue algo que fue quedando delegado, y bueno, los camarines hoy día no están a la altura del nivel que le queremos dar nosotros al estadio cubierto, así que bueno, la idea es si podemos, ahora que no se están ocupando los camarines, ver si podemos hacer la remodelación de los camarines del estadio cubierto, y la gente de volei estaba necesitando una cancha cubierta para tener dentro del estadio cubierto, donde las medidas nos daban muy justas para poderla ubicar, y con una, gracias al apoyo de la Federación de Volei, nos lo han autorizado, así que la idea ahora es tratar de poner un piso de parqué flotante para habilitar la la cancha de volei que está en el club, porque estaban jugando los partidos y estaban entrenando en otro lugar, alquilando una cancha cubierta para poder practicar el deporte, la idea es que para generar un pertenencia al club, que practiquen en el club y jueguen en el club. Bien. Así que bueno, eso lo queremos hacer ahora, vamos a ver si podemos hacerlo, y el otro pedido que tenemos es la construcción de unos dormis y un zoom para... para dar clases de clínicas, de perfeccionamiento para técnicos, para árbitros, para profesores, educación física, todo ahí en el mismo edificio, que es un espacio que tenemos entre el estadio cubierto y el gimnasio. Bueno, es una iniciativa más que importante para la institución desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista deportivo, más allá de que no hay competencia haciendanza producto de la pandemia, seguir apuntando y seguir insistiendo por todas las disciplinas que brinda el club. Sí, siempre. Esa parte la tiene más encargada, nosotros esa parte se la dejamos a las subcomisiones, que son los que más conocen cada deporte. El club tiene la comisión directiva, que se carga fundamentalmente todo lo que es infraestructura, toda la parte, bueno, de los empleados, el mantenimiento de las instalaciones, los ayudamos, por supuesto, solicitamos los subsidios al gobierno de la provincia y a la municipalidad, después se los damos a las subcomisiones, bueno, y ellas son las que se encargan de la parte deportiva, de acuerdo a las posibilidades que tienen, porque, bueno, hay deportes que cuesta mucho más mantenerlos que otros, entonces, bueno, en función de eso se va trabajando. Nosotros tenemos 10 deportes en el club, bueno, y es costoso ver todos los compromisos que tienen todos los deportes. Lógico, lógico, decía, y siendo uno de los clubes más importantes que tiene la provincia, sin lugar a dudas. Bueno, Walter, queríamos conocer un poco del presente que está atravesando la institución desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico y, por supuesto, desde el punto de vista deportivo, por eso le agradecemos mucho el contacto telefónico a seguir aguantando esta difícil situación y con perspectivas de crecimiento, como siempre tiene la institución Andes Talleres. Así que le mando un abrazo muy grande. Yo le agradezco mucho, yo le pido a la gente que seamos todos más responsables, que toda la gente se cuide, cosa que no tengamos más casos acá en Mendoza y de a poco podamos mantener por lo menos la situación que tenemos hoy día y que de a poquito se puede ir abriendo más y que, bueno, en el caso de los deportes pueda llegar a otra parte que es la parte competitiva para que los chicos, digamos, tengan una motivación más para entrenarse. Seguro que sí. Le mando un abrazo. Muchas gracias por la nota.